Buenos días a todos, me voy a visitar a mi papá José Cuy, ese se llama Cuy Pancito. Se vengo de hierba, se le da mucha comieta, delicioso y su carne es delicioso, y me voy a hacer una mezquita de Cuy. Se vengo de enfermedades, se le da mucha carne, y tiene perros, palos largos, orejitos, todas orejitas, y perros, y perros chiquitos, y tiene cuatro patas, cuatro, y a mí me voy a hablar de Jenny. El Cuy es grande o pequeño. Pequeño y gracia.